¿Qué es esto? ¿Una nota? Parece que los Zahabin ya han desenterrado las esquirlas. Será mejor que no les quite el ojo de encima. ¡Préstame tus ojos! ¡Préstame tus ojos! Este será el oasis que tenía en mente, Nihal. ¡No te muevas! ¡Tú, alto! ¡Suscríbete al canal! ¡Pare you too! ¡Suscríbete al canal! ¡Pare you too! ¡No te muevas!